Fernando, nosotros en comunicación, que es papá de AIXA. Fernando, buen día. Gerardo, Mario, te saludan aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día, Mario, Gerardo. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos, porque sabemos que están siempre, ¿no? Generando, buscando, golpeando puertas y también pensando en esto, ¿no? Además de todo lo que tienen que pensar con AIXA, de acompañarla, de estar presente, también tienen que pensar en esto de generar los recursos necesarios, ¿no? Sí, así es, así es. Lo estamos haciendo de la mejor manera que nos sale, ¿no es cierto? ¿Y cómo viene con este trabajo que indudablemente tiene que ver con la organización, con estar atentos, con presentar estos eventos y ustedes, ponérselos en las espaldas? Y hay un montón de gente que los acompaña, por supuesto, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos el apoyo de mucha gente, familiares, amigos, personas conocidas y personas desconocidas también que se ofrecieron a ayudarnos y, bueno, está todo en marcha. ¿Cómo estamos con la recaudación, Fernando? Había que juntar 13.500 dólares, pero ¿cómo estamos? Vamos bien, vamos bien. Estamos en un buen porcentaje, sí, si Dios quiere y el bingo que tenemos organizado sale de la manera que tenemos cañado, o sea, con eso finalizamos. Bien. Y, bueno, estamos ahí cerquita porque no solamente hay que costear estos 13.500 dólares, sino también hay que costear todo el resto, ¿no? Viajes o está todo incluido. Viajes, estadía, lo que necesiten ustedes para acompañar. No, no, no. En los 13.500 dólares está solamente el procesador que necesita la nena, ¿no es cierto? Después del resto lo tenemos que costear nosotros hoy. Bien. Bueno, la verdad que siento en tus palabras una emoción profunda porque sabemos que la gente de la comarca siempre acompaña. Sí, la gente de la comarca, la gente de otras provincias también, mucha gente de afuera, nos está dando una mano grande, así que vamos bien, vamos bien. Vi alguna publicación que tiene que ver con canales nacionales que también lo han reflejado, han charlado con ustedes y han reflejado el caso. Indudablemente ha tenido también una repercusión, esto es como decís, gente de otros lugares, ha colaborado. La Argentina es solidaria, somos solidarios. Sí, gracias a Dios, sí. Incluso también tuvimos el apoyo y un llamado, una comunicación directa con una persona que no vive en Argentina tampoco, que es argentino, que está viviendo en Londres, que se ofreció también a darnos una mano, así que de manera económica también nos pudo ayudar esa persona. Así que bueno, como te digo, la noticia se hizo muy viral y llegó a muchos lugares que no nos imaginábamos que iba a llegar y bueno, estamos llegando algo que la primera semana fue totalmente loco de llegar a la cifra. Hoy en día, gracias a Dios, va queriendo. Qué interesante esto que nos estás contando, ¿no? Esa posibilidad de poder estar un poco más cerca, de poder acompañarlos también, porque eso significa, de acompañar el esfuerzo de toda la familia, las realidades que te van cambiando, porque cuando se te presenta esto, más allá de que ustedes lo vienen siguiendo desde muy pequeña, Ixa, y con distintos procesos, y ahora se presenta esta tecnología que es súper moderna y que se tiene la posibilidad de llegar a ella y están trabajando en todo eso, imagino que les ha cambiado a ustedes también la vida, ¿no? Digo a vos, a tu mujer y a todo el entorno familiar. Sí, 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 así es, así es, te cambia la vida verla a Ixa, verle las ganas que tienes de progresar, verle las ganas que tienes de seguir aprendiendo, ella está aprendiendo a leer, está aprendiendo a hablar, eso es lo que te impulsa a hacer todo lo que estamos haciendo. Fernando, a ver, potencialmente, bueno, vamos, digo, en términos societarios de la comunidad con esta solidaridad y, por supuesto, nos sumamos de Radio Patagonia, potencialmente, ¿cuándo sería la intervención? Los estudios, me imagino que ya están encaminados, con muy buen augurio y demás, ¿cuándo sería y en dónde? Lo que nosotros estamos necesitando es el cambio del procesador, el procesador es una parte externa que forma parte del implante coclear que ella tiene por... A ella la operaron en Neugen, sí, le pusieron una parte interna, que la parte interna, la operación, es de por vida, eso no cambia la parte interna, lo que se cambia es la parte de afuera, ¿sí? Es como un audífono, con más tecnología que el audífono, que se saca y se coloca cuando, por ejemplo, la nena se va a bañar, no puede bañarse con eso, pues, se lo saca y, bueno, eso mismo haría con el viejo que tiene usando ahora y con el nuevo que estamos realizando la colecta para comprarnos, ¿cierto? Se cambia, nada más, sacar uno, colocar otro. Tenemos que ir a Buenos Aires a retirarlo, en la casa central de MEDER, que es la marca de implante coclear. Bien. Y ese nuevo dispositivo, ¿qué le va a permitir a Ixa? ¿Escuchar de otra manera? ¿Desplacerse de otra manera? ¿Es mucho más moderno? Tiene mucha más tecnología, le permite seguir escuchando, porque el que tiene ya cumplió su vida útil, ya no se puede usar más, incluso ya está fallando, porque nos dijo la fonodióloga cuando fuimos a Neuquén, perdón, a Buenos Aires, dice, ya va a empezar a fallar, dicho y hecho, porque ya cumplió su vida útil, entonces la tecnología se combate con más tecnología y es lo que nos está pasando ahora y, bueno, esto es lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? Que ella siga escuchando. Fernando, ¿dónde se va a realizar, hablabas del bingo, que va a ser, por supuesto, un atractivo, que además tiene la doble función, ¿no? Además de lo principal es la ayuda, la solidaridad, la empatía de toda una sociedad, de toda nuestra comarca, pero ¿cuál es el lugar, cómo se va a desarrollar el tema del bingo y demás? Es el día 3 de julio, domingo 3 de julio, en el Centro de Jubilados de Viedma, y a las 17.30 horas, en el cual van a haber, bueno, 200.000 pesos en premios, van a haber rondas opcionales también, van a haber cositas dulces para comer, bufet, algo para tomar, va a haber un poco de show, de música, va a ser una tarde-noche agradable. Bien, perfecto. Vos sabés que estaba mirando ahí, Fernando, un poco la descripción, ¿no? Tiene conectividad Bluetooth incorporada, micrófonos duales, manejo automático del volumen, reducción de ruido de fondo y de viento, control de estadística de uso, informa cómo se está, es resistente al agua, totalmente impermeable, bueno, prueba manipulaciones, la verdad que tiene un montón de características que a lo mejor, uno que no tiene que usarlo, no te das cuenta. Claro, la nanotecnología, lo de minuto, ¿no? La nanotecnología aplicada ahí. Pero además, claro, es alucinante, viene con un montón de accesorios, bueno, la verdad que está buenísimo, ojalá que, seguro que sí, porque la verdad que se está trabajando mucho y es lo que decía Gerardo y lo que redundamos en la nota, Fernando, ¿no? La solidaridad y la gente que acompaña también. Sí, 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 tal cual, sí. Sí, 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 es lo que le decía, ¿no? La tecnología de hoy en día. Sí, está buenísimo. Porque el que ella está usando ahora no se puede mojar, no se puede... Si la nena quiere hacer una actividad que le conlleva transpirar, no lo puede usar. Claro. Claro, le impide otro tipo de actividades, más allá, obviamente, la temática de la audición, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y tal cual, sí. ¿Y cómo está Ixal? Me imagino que está bien, feliz, contenta, ¿no? Está feliz porque nos ve a nosotros trabajar y pregunta si es para comprarse un nuevo implante y le decimos que sí, así que se pone recontenta. Y sí, claro. Re contenta se pone, sí. Bueno, ¿y el resto de tu familia cómo está conformada? Estoy casado con mi esposa, ¿no? Tenemos tres hijas en común. Ajá. Seguro que se va a terminar de juntar el dinero necesario para el elemento de más tecnología para Ixa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme el espacio. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Fernando, papá de Ixa. Entonces, se viene una linda posibilidad de colaborar todos. Nosotros, mientras estábamos haciendo la nota ajera, pasábamos el CBU. Y aquellos que quieran el CBU, para que quieran hacer una colaboración directa, lo pueden hacer al 48-3304. Nos lo piden. Nosotros le enviamos esa información y ustedes la van a tener a disposición. Si te parece, escuchamos lo que se viene en el evento. Todos por Ixa es lo que va a hacer precisamente este evento para que todos colaboremos y ayudemos. Espectacular entretenimiento familiar solidario. Todos por Ixa. En el Centro de Jubilados de Viedma, día 3 de julio, 17.30 horas. Valor, mil pesos. Incluye cuatro rondas. Más de 200 mil pesos en premios en órdenes de compra. Reserva tu entrada al 2920-5006-55-2005-40.